es un impresentable pasó pasamos de pagos del gobierno publicidad oficial a pagos ya ahora de intereses de empresarios tú crees hay la posibilidad de que en lugar de que el gobierno esté pagando ahora sean empresas conglomerados personas de mucho dinero que estén pagando a estos danificados te lo puedo jurar y no solo los nativos no le diré yo danificados a ver pero te puedo jurar que sí todos los muchos medios están creciendo y metiendo dinero a sus empresas y algunos no tienen ni siquiera utilidades como le hacen el caso más terrible es el es un proyecto que no es periodístico ni siquiera ni siquiera buscan hacer negocio con el periodismo es un proyecto político abierto ante ante la falta de publicidad ante la falta de recursos públicos el modelo latinos de un padrino político como madrazo y los solamente es el modelo para los medios para ser exitosos ese es el modelo que va a ser exitoso en méxico pues a mí no me gustaría que eso tristemente si el gobierno les quitó recursos algunos medios los están recibiendo de otro lado y ahí es difícil controlarlo se supone que se controla los recursos que reciben los candidatos en campaña para que no haya aportaciones privadas que controlen a los diputados o a los gobernadores en este caso no hay manera de controlar y financiar los medios hay mil formas de hacerle llegar recursos ese es un problema real el estado se retira un poco o bastante del patrocinio pero llegan otros que están en contra del estado y se genera un tema de ingobernabilidad yo no sé si es un error yo creo que que quizá no se pensó muy bien como instrumentarlo y había maneras de aterrizar esto distintas porque pues los medios ahí están todos duro y chinga le contra la 4T y alguien pone ese dinero si no es del estado pues es alguien y estoy seguro que no son los narcos entonces son intereses empresariales muy fuertes entonces si López Obrador hubiese continuado con la misma política de publicidad oficial tal vez no dije que quizá se debió haber aterrizado de otra manera no sé cuál no tengo la menor idea no me pregunta es tú crees que si se hubiese continuado exactamente con la misma política de publicidad oficial con el mismo despilfarro 10 mil 10 mil millones al año aproximadamente se recortó 8 mil millones 2020 comparación con los mil tú crees que esos medios hoy día en lugar de estar criticando pues estarían aplaudiendo y desviéndose no 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 por la razón los patrocinadores privados les estarían dando más que el estado para cambiar su línea editorial y los convencerían de de hacerlo así porque no solo recibían policía oficial también hacían muchas cosas muchas otras cosas es un tema bien difícil yo leía en la jornada que el sistema de los libros de texto gratuitos es único en el mundo esta complicidad de los medios grupos de poder político y económico en México también es única en el mundo hay medios muy importantes en Estados Unidos propiedades de monstruos capitalistas como el Huásito Bosque del señor Besos pero al señor Besos no le hacen caso ahí siguen su ética periodística y su lógica periodística buena o mala aquí sí en los medios el que paga manda y eso no está bien hacen falta muchas cosas para corregir ya que hablas de la jornada es injustificado o se justifica que hoy la jornada sea uno de los medios que reciben mayor publicidad haciendo énfasis aquí en que se ha recortado en 8 mil millones de pesos comparando 18 el 2018 y en el 2000 pesos en el 2020 pero aún así la jornada después de Televisa, TV Azteca es el medio que recibe más publicidad ¿cómo se justifica que un medio como la jornada que reciba tanto dinero? es muy sencillo el gobierno ha recortado su gasto tú dijiste bastante el poco dinero que ahora dedica a los medios lo asigna en función de sus intereses como se llama de comunicado, técnica, política de publicidad pública no sé cómo llamarle y el gobierno sabrá cómo asigna esos recursos en función de sus intereses donde está su público el que quiere llegar una empresa que vende alimentos infantiles no se va a anunciar en un medio en el que haya pornografía o no se va a anunciar en un medio en el que sin pornografía sean las expresiones de las periodistas sean muy duras muy enérgicas que se va a anunciar en revistas infantiles o en revistas de mamás que buscan información sobre cómo cuidar a los niños en este caso la 4T está convencida o debe estarlo yo honestamente no he hablado con nadie de que la jornada es un medio que a ellos les viene para llegar a su público es una vía de comunicación un público muy importante para la 4T todo este todo este periodismo de la jornada tan izquierda tan ideológica pero cuántos millones leen la jornada es que no solo es cantidad yo en mi caso defendía la cantidad de gente que leía SDP Noticias el el en el no sé cuántos millones pero pero la jornada llega a donde tiene que llegar y es y es calidad es cualitativo la gente de la jornada es irreprochable yo no conozco a nadie que pueda ser acusado de nada pero más allá si son buenas personas o son profesionales o no cómo se justifica que un periódico que no es de lo más leídos bueno ya te dije es que no solo es cantidad que tienes calidad ¿por qué Coca-Cola no se anuncia en la jornada si quiere llegar a un mayor número de y audiencia porque los editorialistas y los caricaturistas de la jornada a la Coca-Cola le dicen Coca-Cola perdón perdón un error mío porque de hecho he visto si ahí hubo un promocional de Coca-Cola entonces si se ha anunciado no solo en la jornada pero en general no ¿por qué no se anuncia Rolex en la jornada? porque su público no compra reloj en Rolex es de reforma también es llegar a ciertos públicos y es obligación del anunciante hacer las cosas en función de su lógica y de lo que le recomiendan sus expertos y si se hace con honestidad yo no veo el problema de su lógica de su lógica y de su lógica